Y si, bueno, vamos a tratar de que sea interesante, porque estamos acá como para sacar estas dudas de los barnices y para qué se usan y cómo. Entonces voy a ir pasándolos a la mesa para trabajar y fíjense, vamos a empezar con uno de los barnices más comunes, el que tenemos prácticamente todos los que hacemos arte decorativo, este es el barniz acrílico. Barniz que se diluye con agua y se lavan los pinceles con agua y jabón. Ideal para todo lo que es uso interior, o sea que no tenga demasiado baqueteo. Baqueteo viene en brillante mate o semi mate, esa elección. Pero ya les digo, no lo pasan a poner exterior porque no tiene la resistencia adecuada, pero tiene una terminación impecable. Después tenemos acá, este sí, este es el barniz que usamos normalmente para nuestras puertas, para nuestras ventanas, el barniz sintético. El barniz sintético se recomienda como para uso interior intensivo, ese uso que ustedes le van a dar a los muebles que se golpean un poquito y todo eso va a funcionar perfecto. Y también lo van a encontrar como de uso exterior, que sería también el barniz marino o algunas lacas que funcionan como para exteriores. El problema de este barniz es que a veces amarillea un poquito, o sea que ustedes traten de no ponerlo sobre fondos blancos. Y bueno, ya les digo, es como para un uso intensivo interno. El barniz de amar es el barniz, ese barniz flojito, muy livianito y muy fino que usan los pintores de cuadro, los pintores que trabajan con óleo. Es un barniz para terminaciones brillantes y muy delicadas porque la terminación es muy fina, muy linda. Y por último tenemos también la terminación que nos da la cera en pasto, la cera líquida. Esta sería la cera que usamos normalmente para los pisos, que no solo podemos trabajarla con trapo, con pincel y de pronto les va a dar una terminación semi mate que queda muy muy linda. Y obviamente va a ser para uso interior porque el agua o algún detalle de esos que se manche la puede perjudicar. Pero queda muy muy linda la terminación con cera. Y una cosita, si van a usar estas terminaciones sobre óleo, verificar que esté muy seco, muchos muchos días de uso. Bueno, aprendieron muy bien. Perfecto. Le vamos a flotar todo al...